El tercer y último bloque de La Mesa Chica ¿En algún momento te disgustaste con la política, digo, como médica en relación a las decisiones que se fueron tomando en pandemia? No solamente hablo a nivel local, digo, a nivel provincial, nacional Es que uno, cuando está en la gestión, digamos Tiene que estar, o sea, el tema de los protocolos O sea, ¿estés o no de acuerdo con algunas cosas? Sí, sí, él cumple Tienes que cumplir el protocolo ¿Te guste o no te guste? Entonces ahí sí se va mucha adrenalina, muchas canas, mucho Sí, totalmente Sí, porque si no, todo se tornaría caótico Caótico, si cada uno hiciera según su parecer Entonces, más que disgustarme, uno se tuvo que ayornar a ciertas cosas Y siempre digo lo mismo, yo y mis manos O sea, la política es así y la salud pública es así Es protocolo, es organigrama Entonces, no es fácil a veces compatibilizar Totalmente No es fácil ¿Qué pensás de... porque lo has hablado también y te lo decías fuera del aire, no? Esta cuestión del médico más simpático, sos como una militante de eso, ¿no? Y sí, y bueno, ahora va a que no se entere nadie Seguro que no A los nueve años, tuve dos paros cardíacos Nueve años Nueve años Nueve años de edad Porque nací que tenía un cablecito de imagen en el corazón Entonces subí un portucio de tequicardia, llegaba a una frecuencia de 2.80 y ¡puc! se para La primera vez fue en casa, así que a los nueve años me sacó mi papá adelante O sea, tu papá te hizo como una reanimación Ajá Ay Dios mío, ese momento Bueno, y después del otro yo estaba internada en lo que era entonces la clínica Sucre Entonces, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, fue una cosa que me privó en cierta manera de hacer muchos deportes De tener una actividad física más intensa que en realidad me gusta Pero bueno, ese cablecito de más del corazón Así como con la edad tenemos canas y arrugas Se fue envejeciendo Se fue envejeciendo Y esos episodios de taquicardias que tuve severas Porque tuve que ir varias veces Una vez me acuerdo, me fui del colegio directamente Estaba con una taquicardia feroz a la Sucre Ella iba sola Sola Pero tan chiquita, con nueve años No, 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 esto ya era, contaba en la secundaria Yo vivía en Córdoba O sea que el problema persistió por mucho tiempo Sí, sí, sí Sí, sí, por mucho tiempo Sí, por varios, varios años Entonces yo siempre digo lo mismo Que no sé si tuve la su... Si no fue una suerte haber tenido esto Porque sé lo que es estar del otro lado también Sé lo que es estar en una terapia Sé lo que se siente como paciente en la forma que te hablan, que te tratan, que te dicen Entonces yo creo que obviamente me marcó muchísimo todo esto Más ser hija de un médico muy integrador Muy integrador, como eran los médicos de antes, como eran los médicos de antes Sí, 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 un médico como de pueblo Como de pueblo Clínico, que también resolvían la parte ginecológica Que tenían un parto, que tenían la parte ginecológica, que tenían un parto, operaban Entonces yo creo que fue una combinación de las dos cosas que me hace respetar muchísimo A todo esto que hemos estado hablando antes Totalmente Yo tengo el recuerdo cuando niño del doctor Lucas Torres Que iba a mi casa con el chucumaletincito Y atendía a las familias Sí, ha cambiado muchísimo El concepto... Los conceptos han cambiado mucho Mucho, mucho, mucho Así que, bueno, sigo viendo la medicina de esa forma De una manera totalmente integradora Así que, esa es mi forma Es muy gracioso, ¿no? Porque eso te hace tener una relación con los pacientes Y siempre cuento la historia de una vez de una señora Que llegó al consultorio y me dice No, dice, yo vengo recomendada Porque me han dicho que usted reta mucho O sea, digo, bueno, no sé si tomarlo como un... Un halago Como un halago Pero, ¿a qué se refería? Porque era el tema... Yo siempre insisto con el tema de una dieta saludable De la actividad física De... O sea, más allá de la enfermedad Es un... A ver qué estilo de vida tenés Y qué es lo que tenés que hacer Entonces, bueno Siempre me acuerdo de esta señora Qué cosa, ¿no? Si tuvieras que dejarle un mensaje a los médicos Que están estudiando La gente que quiere... Bueno, nada Hacer una vida en esta profesión, digamos Bueno, el mensaje es siempre el mismo Hay que saber escuchar Saber escuchar las necesidades de la gente Y no me refiero solamente a la parte pública Si no, ya sea que estás en un lugar de gestión O estés al frente de una persona Hay que saber escuchar Hay que saber escuchar Porque uno muchas veces tiene Preconceptos O un estilo de vida Que... O sea, nunca digas Comes normalmente O sea, tu normalidad En una de esas no es la mía Claro No hay que suponer, digamos No No Hay que saber Cuál es la necesidad real del otro Cómo la vive el otro Como para poder Compatibilizar Como para poder empatizar Que ahora está Tan de moda la palabra Totalmente Doctora, gracias por venir Hasta acá Y gracias por tantos años de trabajo Bueno, gracias por la invitación Nico Un placer realmente Gracias Vas a ser uno de los que voy a extrañar Sin duda No creo por mucho tiempo Gracias doctor Muchas gracias No, gracias a vos La doctora Alejandra Jaburek Que ha pasado por aquí Por la mesa chica Nosotros como siempre Nos encontramos La próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.